Hoy se conmemora oficialmente, aunque hace unos días se hizo en la fecha de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, como digo, hoy se conmemora oficialmente el día en memoria del holocausto. Se hace en el Senado precisamente ahora mismo y creo que desde el partido queremos recordar ese día de la infamia y sobre todo prevenir de actos de antisemitismo que se siguen sufriendo en España, muy en especial en aquellos ayuntamientos que se denominan del cambio y que siguen promoviendo y aprobando campañas de desinversión, boicot y sanción que son absolutamente, en nuestra opinión, intolerables.